¡Suscríbete al canal! Cambia con el tiempo, si te soy sincero ya no quiero hablar Atravieso el sol, quemo mis recuerdos ¿Por qué no definen lo que soy? Porque allá afuera volamos más alto Porque allá afuera no hay nada que pueda frenarme No quiero morir en cuatro paredes No intenten domesticarme Lunes que más da Metidos hasta el cuello En donde otros ni siquiera intentaron entrar No vine a juzgarte Yo ya conozco el final Todo lo que no arriesgué Solo fue la contraria Todo lo que no solté Colocado en mi mochila No estoy para enterrar talentos Respiro cuando sopla el hielo Porque allá afuera volamos más alto Porque allá afuera no hay nada que pueda frenarme No quiero morir en cuatro paredes No intenten domesticarme Porque allá afuera frontal No quiero morir en cuatro paredes No siempre pasa Gracias por ver el video.